¡Suscríbete! Acompañado por un montón de personitas que van como ya full que acosa siempre todo de cuero con una super hacha y espérate, 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 uno, dos, tres, cuatro, pero, ¿cuántos dragones hay aquí? O sea, ¿cómo vamos a matar a cinco o seis dragones de Minecraft? Y es que es totalmente imposible, tío, Yami Craster, tío, explícamelo, o sea, ¿cómo vamos a matar? Pero la gente, la gente está muriéndose, cuidado, pero, ¿qué pasa aquí? ¡Corre! ¡Corre! ¡Que vienen los dragones! ¡Que vienen los dragones! Yo no sé cómo van a ganar estos platonitos, como si siempre podías dar un likecito, si queréis que juegue a más minijuegos, me muero, uy, no, 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 pero, pero, what the fuck, what the fuck, pero, foco, pero, tío, o sea, el dragón ese era hater de esos que me ha dicho más, y cuidado con los hater, porque luego estás en foco, y te van a matar porque te odian, o sea, es que, ¿por qué? ¿Por qué los dragones son hater míos? Si yo soy buena persona, o sea, mirad mi carita, ¿quién puede tener un hater siendo así de bonito? ¡Nadie! Así que bueno, estamos aquí en otra partida, estamos en un mapa diferente, y por favor, dragones, ahora, por favor, no vengáis a por mí, ir a por esta señora de aquí, sí, a por Esqueletka, ese K, que fíjate, es medio rubia, medio morena, o sea, no se merece vivir, matadla, matadla, free Esqueletka. Esqueletka, yo me piro ya rápido, corre, que vienen ya los dragones, corre, sube por la escalera, madre mía, no, pero, tío, ya están mirando, pero, pero, acaba de empezar la partida y han venido a por mí, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Platanitos, o sea, ¿qué debo de hacer para ganar una partida si es que es imposible? Vienen todos a por mí, a ver, por favor, compañeros, ayudarme, ¿vale? Los dragones van a venir a por mí, con lo cual, tenéis que cubrirme, ¿vale? Te monto, te monto, te monto, o te dismonto. Bueno, yo me voy a ir con todo el mundo, o sea, si me matan, pues los matan a todos y a lo mejor ganan la partida, así que venga, partí en el granero. ¡Hombre, no! ¡Es que tengo razones! ¡Otra, otra! ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Por qué esmeralda? ¡No, no, 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 no! ¡Otra, otra, otra! ¿Qué pasa? Pero ya lo han desmontado todo y ¿ahora cómo salimos de aquí? ¡Te monto, te monto! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Dios! Tengo cuatro corazones, tengo solo cuatro corazones, ¡My God! ¡My God! ¡No, por favor! ¡No venga por mí, que no tengo vida! ¡Por favor, corre! ¡Corre, Charlie, corre! ¡Madre mía! ¡Al menos ya estamos aguantando un poco más que antes! ¡Dios! ¡Es que mirad cuántos dragones hay por todos lados! ¡Y estoy yo aquí solito! ¡O sea! ¡Como venga donde dragón me va a matar! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Venga! ¡Hay tensión! ¡Hay tensión! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡A ver! ¡El super salto! ¡Vale, perfecto! Tengo que esperar cinco segundos y salto hacia esa zona. ¡Vale, venga, 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 venga! ¡Súper salto! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ahora sí! ¡Podemos ganar la partida! ¡Podemos ganar la partida! ¡Podemos ganar la partida! ¡Podemos ganar la partida! ¡Quedamos dos! ¡Quedamos dos! ¡Me cago en! ¡Uuuh! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡La, la, 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 la! ¡Madre mía! ¡Me llaman Charlie, el pro de los dragones! ¡Muérete, señora! ¡Muérete, señora! ¡Uy! ¡Sigo viva! ¡Vale, vale! ¡Atento, atento, atento! ¡Va a venir el dragón, eh! ¡Va a venir el dragón por mí! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo por ahora! ¡Madre mía! ¡Señora! ¡Muérete ya, señora! ¡Madre mía! ¡Esa señora tiene que morir! ¡Pero tirarla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Adiós, señora! ¡Venga, prima! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Charlie! ¡Campeón! ¡Suuu! 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 ¡Toma, dragones! ¡O he ganado a todos! Y es que, madre mía, si lo sabía, desde que tuviera un poquito de suerte, iba a ganar esta partida Porque está claro que yo he nacido para una cosa, para correr de los dragones Así que venga, ahora sí, vamos a ver qué tal sale esta partida En este mapa, me morí antes, en este mapa, me hicieron focus Aquí está otra vez la señora ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? ¿Ustedes no se han morido todavía? Está Snoop Dogg, está Timonto por ahí ¡Timonto, compañero! ¡Que se me murió, tío! ¡Tengo que cubrir a Timonto! ¡Timonto! ¡Ostras, pedrín! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Es que ya empiezan a traer los malditos dragones, tío! ¡Oye, ahora cómo salgo de aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Me pego aquí, me pego aquí! ¡Perfecto! Vale, este señor es un malote, tiene una esmeralda Y es de esas que hacen pu-pu-pum Y creo que si hace pu-pu-pum, llama a los dragones O sea, no sé por qué Pero eso atrae a los dragones ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, tío, cómo sale corriendo! A ver, Snoop Dogg, a ver, yo lo voy a seguir Este tío sabe, este tío sabe Venga, primo, yo me voy contigo Venga, hasta luego, vale Hola, ¿qué tal, Snoop Dogg? ¿Por qué has puesto ahí una esmeralda? O sea, ¿eso qué quiere significar? Venga, hasta luego... ¡No, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Que has puesto otra menla ahí, maldito troll! ¡Maldito troll nos quiere matar a todos! ¡Nos quiere matar a todos, vale! ¡Sube, primo! ¡Ahí está, perfecto! Vale, vamos a subir a la cima ¡Cuidado, señores! Vale, 3, 2, 1... ¡Despegue de Charlie! ¡Me he cagüeado! ¡Me he cagüeado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que Kike for Flying? ¡Me llama Hacker! O sea, platanito, quería seguir jugando al minijuego ese súper épico troleando a los dragones Y es que no puedo entrar porque según el servidor soy hacker, he usado Fly o no sé qué Y me han manejado, así que bueno, por favor, deciden en los comentarios que me desbane en Free Charlie, por favor Para seguir jugando a ese minijuego tan chachi Así que tenemos que ir dejando el vídeo por aquí porque es que no puedo jugar más partiditas Así que bueno, platanito, que sepan que no soy hacker, simplemente soy el puto amo en Minecraft Dejar un likecito y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra, pantanitos! ¡Adiós! ¡Free Charlie, sacarlo!